El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado convoca a estudiantes inscritos de las instituciones públicas de educación superior ubicadas dentro del territorio de San Luis Potosí, que por su condición socioeconómica requieran recursos económicos para cubrir gastos de manutención, inscripción y o titulación, a participar en la convocatoria del programa Becas Crédito. El titular de la dependencia, Christian Mead de Herbert, explicó que el programa consta de una beca crédito por un monto de total de $22,000 con un plazo de hasta 48 meses, un periodo de gracia de 22 meses, una tasa de interés del 6% anual y la cuota por apertura del 1.5%. Con este proyecto se busca que las y los alumnos que lo requieran incursionen en el campo laboral y logran superarse profesionalmente. Cabe señalar que se dará prioridad a estudiantes que cursen estudios fuera de su lugar de origen, se encuentren en los últimos dos semestres del programa de estudios, estén próximos a titularse y cuenten con promedios altos de calificaciones. El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado invita a las y los interesados a consultar las bases en la página oficial. www.cdfi.gom.mx La fecha límite para entrega de solicitudes es el próximo 30 de julio. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez